En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Tú del que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la memoria litúrgica de María Reina. Lo proclamamos cada vez que rezamos las letanías. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de las vírgenes, reina de los confesores, reina de todos los santos. Y esto es mucho más que una oración, porque es también una afirmación de que ella, la Santísima Virgen María, nuestra madre, es nuestra reina. Reina de los ángeles, por su humildad, dado que el pecado de Satanás fue la soberbia. Ella pisa la cabeza de Satanás con su humildad. Reina de los patriarcas, por su fe, la fe de Abraham, la fe de los antiguos. Reina de los profetas, cuando entona ante su prima Isabel el Magnificat. Y recuerda y nos hace recordar que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Reina de los apóstoles, no solo porque sostuvo a los apóstoles y los mantuvo unidos, sino también porque ella misma es el gran apóstol, por ejemplo, en aquella ciudad romana de Zaragoza, en la Hispania romana, o en aquella México recién conquistada, cuando se aparece a San Juan Diego. Nadie como ella para hacer avanzar la evangelización. Reina de los martires, no sufrió en su carne el martirio, pero su martirio fue sin sangre y tanto o más doloroso al ver sufrir y padecer a su hijo. Reina de las vírgenes, porque ella es la siempre Virgen María. Yo sé que hay muchos y no pocos sacerdotes que no creen en esto, que piensan que es una superchería, un mito. María recibió el don de concebir a su hijo estando virgen. Permaneció virgen incluso en el parto. Dulce Escoto decía que lo mismo que el rayo de luz pasa a través del espejo, así hizo el Señor el milagro de que naciera Jesús sin perder su madre la virgenidad. Y se mantuvo virgen después del parto con un voto de castidad que mantuvo y que mantuvo también su fiel esposo, su amante esposo, San José. Y ahí llegamos quizá a lo más difícil para todos nosotros porque nos afecta directamente. Reina de los confesores. Los confesores no son los que están en el confesonario, también los confesores son los que con su vida confiesan su fe. Es nuestra reina. La mayor parte de nosotros no estamos llamados a ser mártires, pero es nuestra reina como confesores o dicho de otra manera. Nos fijamos en ella, le pedimos su ayuda, la imitamos a ella cuando tenemos que llevar la cruz de cada día, la de la enfermedad, la de la ancianidad, la de la falta de trabajo quizá, la de los problemas familiares, la de la situación en el país que nos angustia tanto. Es el momento de confesar nuestra fe, de ser testigos de nuestra fe y de nuestra esperanza en esas circunstancias que a veces son difíciles sobre todo porque duran mucho y no vemos una salida. Es el momento de decirle a ella, ayúdame madre, ayúdame tú que eres la reina de los confesores a que yo también confiese mi fe y no tiemble a la hora de proclamar que soy seguidor de Jesucristo con mi palabra y con mis obras. Una última cosa en esta homilía de esta meditación de esta mañana y es sobre el evangelio de hoy porque realmente es un evangelio muy importante. Hay al menos dos cosas en él. El tema primero de los ricos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos y pone el ejemplo del camello por el ojo de la aguja. Bueno, la aguja no era la aguja de coser, si era la aguja, era la puerta en forma típica, en forma de aguja en la parte de arriba. Aún así un camello por ahí no pasaba. Pero lo sorprendente es lo que dicen los apóstoles. Los discípulos dijeron espantados, espantados. Esto me impresiona, espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse si él hubiera estado diciendo estas palabras a un grupo de millonarios, no sé, de inversores de Wall Street o grandes accionistas de las principales empresas del mundo? Este espanto sería comprensible. Pero eran pescadores. Era gente sencilla, no eran ricos. Y sin embargo habían entendido una cosa. Habían entendido que la riqueza no es solamente el dinero que se tiene, sino el deseo de tenerlo. ¿Dónde has puesto tu corazón? ¿Dónde está el objetivo de tu vida? En tener más, que quizá no lo vas a tener nunca, por si fuera poco. Pero ese es el objetivo de tu vida, tener más. La ambición es tu riqueza. Y además es una ambición que posiblemente deriva en frustración, porque no llegas nunca a lo que quieres. Y porque si llegas, inmediatamente vas a desear más. Y si llegaras a esa nueva etapa vas a desear más. Tu ambición te está matando. Esta es la riqueza. ¿Y cómo vencer esto? ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Pues con la caridad. Y ese es un problema que tienen muchísimos católicos practicantes. Muchísimos, muchísimos. Siempre me ha llamado la atención, sobre todo cuando he viajado por tantos países de América. Siempre me ha llamado la atención que cuando un católico se hace de una secta, da el diezmo. Ese católico, en su iglesia, daba una miseria, si es que daba algo. ¿Por qué? Porque la secta se lo exigen, si no, no entra. Por supuesto, porque es la teología del éxito. Cuanto más das, más te va a dar Dios, porque hay miedo, lo que quieras. Pero dan. ¿Por qué los católicos no? Nosotros, en esta televisión, tenemos difícil de contar, pero no exagero si digo que tenemos cientos de miles de personas que diariamente, o ven la humilía, o la escuchan, o la reciben por WhatsApp, o ven la misa en cualquiera de los canales que tenemos. Cientos de miles. Prácticamente, nunca. Es contado el número de las personas que nos ayudan con su limosna. Es verdad que no pedimos. Solo constato. Recibir, 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 y nunca dar. Esta es la norma de la inmensísima mayoría de los católicos. Claro, gracias a Dios hay excepciones. Pero es la norma de la inmensísima mayoría. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el agradecimiento? Solo recibir, 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 que me den, que me den, que me den. Incluso, por ejemplo, si algún día, por lo que sea, hay algún problema, quejas. Como si estuvieras pagando, como si hubieras hecho una suscripción. Es todo gratis y, sin embargo, te quejas y reclamas, pero jamás das. Lo mismo con las intenciones de misas. Siempre, intenciones, casi nadie da nada. No pedimos, porque es nuestra vocación no pedir. Pero sí sufrimos al ver, no, que no llega dinero. Lo que sufrimos es al ver el egoísmo inmenso. Es a esto a lo que se refiere Jesús. Termino con las últimas palabras del Evangelio de hoy. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y es verdad. Pero ¿quién nos lo da eso? Dios nuestro Señor. Porque muchísimas veces no recibimos aquello que tenemos derecho a recibir o que creemos que tenemos derecho a recibir. En cambio, Dios nos recompensa absolutamente siempre. Dios cumple siempre sus promesas, siempre, aquí en la tierra, llenándote de felicidad y de paz, y luego la vida eterna, que es el sueño de verdad, el deseo que tenemos que aspirar a tener algún día. Porque todo lo demás, todo, incluido el dinero, pasa. Que así sea.